Bueno, en el día de hoy vinimos a exponer acá a la Secretaría de Trabajo por lo que viene pasando en estos últimos días. Y en este último tiempo han empezado a ofrecer retiro voluntario a distintos compañeros con una serie de falsas promesas, donde a muchos se les dicen que en abril se los va a volver a tomar, se los seduce con la obra social. Hay arreglos que se están haciendo en 24 meses. Entonces, son cosas que nunca las expusieron en el Ministerio de Trabajo. Es más, hay un acta donde dejaron asentado que negaban rotundamente que estén ofreciendo retiro voluntario. Entonces, bueno, entendemos que muchos compañeros han tomado la determinación porque han sido amenazados por la empresa, porque si no aceptaban lo que se les estaba proponiendo se iban a quedar sin nada. Entonces, bueno, básicamente vinimos a expresar un poco eso, de las actitudes que estaba tomando la empresa. Y bueno, a raíz de eso salió la audiencia para el día de hoy, donde, bueno, se expuso todo eso. Se les pidió explicaciones a la empresa de lo que estaban generando en esta última semana. El asesor legal de la empresa negó todos estos acontecimientos que estaban pasando. Le pedimos al Ministerio de Trabajo que actúe hacia todas estas actitudes de la empresa. Y bueno, estamos esperando la resolución que puede llegar a salir la semana que viene, de todo lo que sería el cierre de este PPC de cierre. Y bueno, estamos esperando cuál será la resolución del Ministerio. Si bien la primera postura que tenemos es que la fábrica siga, que se mantengan los puestos de trabajo, que es a lo que apuntamos, en caso de no llegar a eso, bueno, que se indemnice, se vincule a la gente, como marca la ley con el artículo 245. Nosotros creemos y seguimos diciendo que la empresa no está en crisis porque la empresa tiene dos empresas más en la zona norte de la provincia y en el Chaco y tiene cómo hacer afronte a toda esta situación. Nosotros, como decía acá mi compañero Sergio, vinimos a exponer, a denunciar ante el Ministerio toda esa práctica de leal de la empresa porque ellos en la última audiencia dijeron que iban a indemnizar y con el 50% de todos los trabajadores iba a proceder al despido en el mes de marzo. Eso no ocurrió así, durante este tiempo se dedicaron a amenazar a la gente por una persona que ya no trabaja más en la empresa, bajo falsas promesas. Entonces, bueno, esa desigualdad, esa discriminación entre los mismos compañeros de una misma empresa y agremiado en un mismo sindicato, es lo que se le expresó hoy al Ministerio de Trabajo que tome carta en el asunto porque no puede haber esa discriminación. De a gente ofrecerle retiro voluntario con el 100% o más de la indemnización y por el otro lado ofrecer a los trabajadores que se quedan indemnizarlo solamente con el 50%. Y a otros trabajadores pagarle tres meses más el sueldo porque teóricamente nosotros tenemos entendido que la empresa va a volver a marchar, no sé si como aceitera o como acopio. Así que bueno, todo eso lo denunciamos, ahora estamos a la espera de la resolución del Ministerio que se puede dar la semana que viene y bueno, después los paso a seguir legalmente porque también tenemos montos que la empresa deuda del año 2020 a todos los trabajadores como bonos de pandemia, reajuste de paritaria, los nuevos básicos, vacaciones no gozadas. Así que bueno, toda esa plata, todo ese dinero que la empresa deuda que es distinto a lo de, digamos, lo que sería la vinculación o la indemnización, bueno, eso creemos que ya está firmado, que está reconocido por la empresa y lo tiene que abonar. Así que bueno, si la empresa no lo hace, nosotros tenemos medios legales para hacerlo lo más rápido posible. Bueno, lo que nosotros estamos reclamando es eso y haciéndole entender al Ministerio que son arreglos que se han firmado a través del Ministerio, entonces creemos que el mismo Ministerio tiene que hacerlos cumplir porque son beneficios que nosotros lo hemos trabajado, lo hemos firmado con la empresa en el Ministerio de Trabajo y son cosas que se tienen que cumplir. Si se le permite a la empresa no abonar esta deuda que tiene, entonces no podemos ya confiar de nada de lo que se firme en el Ministerio de Trabajo con la empresa porque no sabemos la realidad si lo va a cumplir. El plan de lucha continúa, así que bueno, el lunes decidimos con los compañeros retomar el lunes la campa en la puerta de Bullatti a partir de las 7 de la mañana y bueno, esperar a ver qué novedades hay durante la semana con el Ministerio, con la resolución y bueno, y seguir haciendo el aguante, si la fábrica cumple lo que está diciendo de los despidos o no y bueno, cualquier otra novedad. Lo que también tenemos nosotros el martes, una otra actividad, es una reunión en el sindicato aceitero con diputados provinciales a través de la gestión de Luciano Mandón, nuestro secretario de prensa y concejal de la Ciudad de Puerto San Martín, tenemos para esa gente una reunión, así que bueno, exponerle toda la problemática que tenemos los trabajadores de Bullatti y a ver en qué nos pueden ayudar en todo esto. Perfecto. Sí, bueno, no quería dejar de lado la preocupación que tenemos nosotros como representantes de los trabajadores y todos los compañeros y el mismo gremio, hoy tenemos un caso particular, así como tenemos varios compañeros con tratamientos médicos muy prolongados, de enfermedades muy graves, hoy tenemos la mala suerte de tener un compañero que está internado en Coronaria, donde no la está pasando bien ese muchacho, no la está pasando bien la familia, con todo esto, con los mensajes, con los llamados de la empresa, haciéndole saber que se va a quedar sin obra social, vemos como un acto de una maldad, no sé ya qué calificativo ponerle, jugar con esa situación, te vuelvo a repetir, esta familia no la está pasando bien, nosotros como representantes de los trabajadores no vamos a permitir que la empresa deje sin obra social a ese compañero, en esta situación que realmente la está pasando muy mal, está muy complicado el panorama y bueno, era más o menos para dar un pantallazo de cómo se está manejando la empresa, cómo está corralando a los trabajadores sin importarle el grado de su enfermedad o de la salud de distintos compañeros o familiares, así que bueno, de esa manera se está manejando la fábrica con personal que hace más de 30 años que presta servicio ahí, entonces es vergonzoso, vergonzoso lo que está haciendo la empresa, los directivos, con casos así. Bueno, así fue que fueron acorralando distintos compañeros, seduciéndolo con la obra social y al que no agarró el retiro voluntario se lo sigue presionando sin importarle el grado de su enfermedad, si está internado o no está internado, a eso está jugando la empresa y bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible para revertir toda esta injusticia. Ojalá que así sea, muchísimas gracias por esta nota y como siempre los mejores deseos a pesar de estas circunstancias, los mejores deseos para ustedes, para los compañeros, ojalá la empresa siguiera, pero si no sigue, que se haga justicia con cada uno de los trabajadores de pagarle lo que corresponde en tiempo y forma. Sí, nosotros también creemos que la empresa va a seguir, como se le expresamos al abogado, porque él asegura que Bulliati no va a seguir, nosotros sabemos que Bulliati no va a seguir como Bulliati, pero sabemos que hay gestiones y que la fábrica o está prácticamente vendida o alquilada, o para copio o para poner otra vez la cita en marcha, pero esa es la seguridad, yo particularmente se la transmito a mis compañeros y yo soy convencido de que la ex-empresa Bulliati va a marchar de una forma u otra, se va a poner en marcha. ¿Cómo ha sido tantas veces con tanto otro tipo de empresas y también en esta región con industrias? Sí, es verdad, ha pasado con otras industrias que se han ido, digamos, la marca o los dueños anteriores y siguió funcionando con otro nombre. Ojalá sea con la mayor cantidad de compañeros aceiteros. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos.